Bienvenidos al canal de Fernando Javier Cousa Espiritual. Ya estamos de nuevo aquí con los horóscopos para ti, querido querida amiga Pistis, para este mes de octubre. Y dice así, en el amor prepárate porque vienen momentos muy intensos y momentos positivos, momentos en los que te veo crecimiento personal y sobre todo un crecimiento muy, muy espiritual. Te noto en un momento de un estado en que te sientes bien por dentro y por fuera. Hacía tiempo que no te encontrabas así, así que no pierdas la línea. Si tienes pareja te darás cuenta que vas a tener como detalles y regalos sorpresa, con lo cual vívelo como si fuera, vamos, lo más de lo más. Y si estás solo te darás cuenta que alguien nuevo aparece en tu vida que te va a traer gratas sorpresas. Lo más importante en tu camino espiritual es que sigas con esa evolución, porque el espiritual luego es un crecimiento que nos ayuda mucho a avanzar y todo lo que tenga que ver con lo espiritual nos ayuda mucho en el amor, en la salud, en el trabajo y en el dinero, porque estamos equilibrados. Entonces te noto un equilibrio interior muy positivo. Así que nada, no me bajes la línea este mes y disfruta esa bonita energía que vas a tener. Seguimos con la salud. ¿Cuál es la salud? Te veo bien. Momentos en que hay ciertas tensiones. A veces te preocupas demasiado mucho por la gente y a veces tienes demasiados dolores de cabeza. Apoyas demasiado y te descargas mucho de tu energía. Bueno, lo más importante este mes es que los apoyes, porque como tu energía espiritual va a estar muy alto, pero no te entregues tanto, ¿de acuerdo? O sea, da lo justo. Si ves que una persona ya te cansa demasiado, apártale, ¿vale? Para que no te quite toda esa energía positiva que vas a tener durante todo este mes, Piscis, ¿vale? Hazme un poquito de caso. Si ves que en un momento determinado también te encuentras mal, porque necesitas ir a un médico, pues ve a un especialista. No lo dejes tampoco para mañana. Pero lo que sí, tu energía y tu protección va a estar perfecta. Así que nada, piensa en positivo y te darás cuenta que es un mes maravilloso para ti. En el trabajo y en el dinero te hablan de mucho crecimiento también, de que vas avanzando, que vas progresando, incluso algún trabajo nuevo o algo nuevo puedas llegar a desarrollar. Si eres una persona creativa, dibujas, escribes, pintas, y eres una persona que te dedicas a ello, seguramente tengas un mes muy positivo a nivel económico, ¿vale? Incluso también si eres vendedor, ¿vale? Con lo cual, disfrútalo. Si eres una persona que incluso eres médica o, o sea, médico, perdón, enfermera o ATS, la verdad es que vas a tener muchos reconocimientos también durante todo este mes. Y si eres una persona que te dedicas a todo lo que tenga que ver con leyes, ¿vale? Posiblemente, o la comunicación de en prensa, periodista o algo así, también tendrás momentos muy buenos. Si no trabajas en las profesiones que te he dicho, no significa que te vayas mal. Simplemente son las profesiones que ahora mismo van a tener como más auge el mes de octubre, ¿vale? Simplemente tómate las cosas con más calma también y más paz interior. Es más, el dinero llega a tu vida. Si tú estabas esperando dinero, verás que al final lo recuperas. Si ves que realmente necesitabas un dinero para pagar, lo vas a recibir. No tengas angustias, no tengas problema. Piensa bien. Positivo. Y verás que la economía laboral, vamos, este mes fenomenal. Así que ya sabes que vas a tener un mes súper fabuloso. Sigue así. No bajes la guardia y te felicito, ¿vale? Vamos a ver el mensaje del ángel para ti para este mes de octubre. Vamos a ver qué te dicen el ángel. Fiona, y el mensaje es el siguiente. Ahora que pediste la ayuda de los ángeles, ábrete para que recibas la guía y ayuda divina. Te mereces la ayuda del cielo. Bueno, como ves, es que estás tan fuerte que Fiona, además, te va a dar la protección y las necesidades que puedas necesitar durante este mes. Además, puedes poner una velita de color negra a Fiona para que se te quiten las energías negativas, los bloqueos, los miedos, la ansiedad, y que te abran los caminos. Así que nada, a confiar un poco más acción adelante este mes. Y los cinco números de la suerte, si te gustan jugar a la lotería, son los siguientes. El número 47, el número 22, el número 42, el 11 y el 32. Bueno, yo espero que te haya gustado lo que es tu horóscopo. Si te ha sido así, regalame un like, suscríbete y compártelo, para que otras personas también puedan verlo. Y si quieres una consulta personalizada conmigo, pues muy sencillo. Llámame o mándame un WhatsApp al más 52 1 55 40 81 41 83. Te mando muchísimos abazos infinitos. Te espero aquí en tu canal preferido, en Fernando Javier, Cous Espiritual.